¡Suscríbete al canal! 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 No lo puedo romper Me dudo que sea algo importante Pero al final, sí Ah, chinga, su madre Vamos de una vez a la verga Quédate ahí, puta Chingada madre No me quiero caer con la pinche Oh, my God Ya, quédate, perro Pichas burbujas, güey Vamos a caer Oh, bueno, pues así que hay una puta febre Aquí está la verga Corre el pendejo Ataca, puta Oh, my God Tira la pendejo Pichas idiota, nos vales para pura verga Y para matar a pinche burbujas ¿Qué se pede con eso? Volver, viene la pendejo Burbujas asesino que no, chinga, escucho otro, ah no, pinca puta, tu chico vas a andar de las, si verdad, de las Deku Trees, esa mierda, las pinches mierdas que te, que salen del puto suelo, a la verga, que pedo, verdad que no se, oh, curioso, no me acuerdo haber escuchado a, pues madre, le ocupamos por el peso a esta pendeja, lo burgo, como que estas mierdas, um, vamos akor, estamos acá, vamos acá, qu-У- me caas de esta pendeja, vamos acá, qu with dónde se apagará la p- no aquí ocupa sin chea el boomer entonces aquí no es pinche puta porque te levantaste cada verga pinche mierda ni que no pudieras caminar pinche vieja mamona lo verga no nos van a chingar y qué pendejo como que ansios tan madrid otra de qué mierda matala esa puta y hasta la tarde dejo la chingada ay lo mató la puta así fue sí Es puta Ya se pinche No piensas con tu peso Por eso traigo a la puta Que es esto Son pinches Mierdas voladoras Neta Vales Ya sal Mira la madre Ya sal mamón Toma la verga Por que nos tienen que ver El pinche broma Porque ya de ahí no se casan Ahorita que nos dan el pinche mapa La verga Ahí está No creo que Nos tenemos que devolver al A la primera cuadra para Sí, porque esa madre sigue ahí Ah, mi pinche vieja me defiende De calor Meñalé 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 Aquí ya nos dan el mapa Ya nomás nos salta el pinche compas Oh my god ya me iban puta yo pensé que esta puta ya no está Ya sabemos pendejo Más burbujas asesinas Oh la verdad ya tenemos tiempo Pártelo No está Ya son todos No Pinche puta lo iba a decirme Por pinche m*** Ok ya bobo técnica Junto compas Eso vamos Pal del medio Oh what the fuck No Nos falta uno Yo pensé que esa madre tenía que salir Oh my god, hijo de puta madre Ni lo vi A la verga Sí, entonces este fue el que se liberó Ahora Vamos No se muere Que guata Aquí no nos dio nada Nomás es para Desbloquearlo de acá Oh my god No lo quieren tirar ¿Qué sabe, bitch? Esta puta Está oliendo loca La verga Como es verga Y aquí lo mejor es que se libera ¿Qué se libera? Creo que nos tenemos que regresar a donde están las calaveritas Ay hijo de puta madre otra vez Pinche mierda sirve de algo Voy a ver que se murió Ay tú Chiegan de puta El pego que no me acuerdo entonces para qué era lo de allá Chinga Ahorita checa, vamos a ver Ahí se lo aportó ¿Qué se la lleva la verga? Sí, sí Que la pedra es muy importante para ella Que porque su mamá se la dio Y que se le hizo raro que se la comiera a la pinche ballena Que ya estaba jugando raro Ya te llevo a tu casa Toda me dice me demanda que la lleve a su casa Hija de tu puta madre Ah, pues llévatela Ah, te puse Te tengo que parar por detrás No, entonces voy a tratar de cubrirme con él No, no, ahí le pude haber pegado Si la nave no fuera una pinche puta barata Oh my god, Naby. Oh my god, pinche Naby, mierda. Y para eso si eres pinche zorra. Oh my god, Naby, me cansamos, bro. Ah, pinche puto. No sabe que me puede pegar con el Skull. Que no se supone que el jefe debería estarme... Oh my god, pinche Naby, pinche. Que no debería el jefe quererme romper la madre mía. No remove la madre mía pee. No ie me paga. WHAT TE SAID? Madre chus Esa imaginación no la estamos alcanzando chus No puedo creer que no le puede pegar Digo ese puto de madre que le ha pasado Nunca había batallado tanto con esta mierda dude Mami mira estamos atrás de él Uy tu puto de madre Yo creo que voy a recortar ahí Porque Ya no estoy haciendo Esta pinche Mierda jefa Por que Uh a lo mejor Podría hacer los tunnel a ver un encuentro pinche mierda No Que estamos Oh Oh tu puto de madre Neta que te voy a meter el chile Te voy a meter el chile Te voy a meter el chile Pendejo a la verga Te estoy chingando a la verga Oh my god ¡Mate hijo de tu pinche madre! Voy a meter el chilo ¡Corre pendejo! Puta madre ¿Qué es esto? ¿O qué? ¿Había algo ahí no? Lo que pasa yo vengo para acá a ver ¿Qué es esto? Ok, estamos desde el principio Por las pinches cajitas ¿No? ¡¿Qué pasa? Toma ¿Cambiar que tengo atrás de mí? ¡¿Qué pasa! 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 Oh shit, la barrera. Ahí estamos con el Final Bastard. Si te tiras hijo de tu puta madre. Medusa gigante. ¡Chuy! Ya estás, loco. ¡Pues, no! ¡Pues, no! Huelvo! ¡No! ¡Pues, no! ¡No! ¡Aj, no! ¡Pues! ¡Tú, no! ¡No! ¡Much! ¡No se ve! ¡No se ve que me está alcanzando! ¡Oh my God! ¡Qué feo! ¿Por qué no se detiene? ¡Tengo que matar a otro! ¡Me llena el hocico! ¡Me llena el hocico! ¡Ven para acá, Kato! ¡Pinche piña mierda! ¡Pinche piña que puedo! ¡No se ve! ¡Oh tu puta madre! ¡Pensé que con esto también! ¡No me quisieron dar el último Geta a la verde! ¡Mierda! ¿Dónde está la puta? ¡No! ¡Listo! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!